La chiquitita, toda destapada, tiene la boquita sonrosada y blanda porque se ha dormido con el biberón. ¿Se han portado bien? Valeriana me asegura que han sido dos ángeles. Corderas, no las hay más buenas ni más obedientes, pero claro están desazonadas con este calor. Tía Julia, sentada a la mesa del comedor, lee en su libro de misa. ¿Cómo se ha desmejorado en estos últimos tiempos? ¿No parece ella? En cuanto me ve, comienzan las quejas de mis hermanas. Dos demonios, no me han dejado vivir en todo el día, como si fueran pocas las preocupaciones que tengo. ¿Sabes que han dado el paseo al señor Miranda? Es horrible. Esto no es vivir. ¡Dios mío! El señor Miranda es el vecino del principal y la tía me hablaba de él muchas veces. ¿Cómo? ¿Qué paseo? Me explica. Los milicianos que se han apoderado de todos los autos se presentan en una casa, llaman al dueño o a los hijos, les invitan a dar un paseo, les llevan a las afueras y les fusilan en un descampado. ¿Pero eso no puede ser? Pues es. ¿No me has contado tú misma que todas las mañanas hay muertos a las orillas del río? Es verdad, pero yo creía… ¡Ay, hija! Tú, como estás con el loco de tu padre todo el día, no te imaginas lo que está pasando. A un sobrino de María Orduña le dieron el paseo anteanoche. Luego su madre fue esta mañana al depósito y allí le encontró, como un pajarito. Callamos las dos. Yo prefiero que no me hable de esto, porque siempre insulta a papá. Y no, yo creo en papá. Yo sé que él tiene razón siempre y que si él defiende a los milicianos es porque la justicia está de su parte.